... Yo conocí a Kiel Lowski cuando presentamos Azul en el Festival de Cine Valladolid, en la Seminci, Y nos encontramos con un tipo retraído, tímido, difícil de trato, pero en cuanto se rompía esa barrera de retraimiento aparecía un Kierlowski muy tierno, muy amable y sobre todo muy preocupado por el ser humano. ¿Qué es el Kierlowski? Es una película muy minuciosa y a la vez muy limpia. Una película sobre el azar, sobre el destino, sobre la cualidad, sobre la muerte, muy representativa de ese cine de prosa poética de Kierlowski. Que está a medio camino del Kierlowski, del cine puro documental y del cine un poco más espectacular que hizo en Francia en sus tres últimas películas. El no quería tener muchos espectadores, sino que sus películas sirvieran para algo a alguien. Esa idea de ese Kierlowski que nos apunta al corazón, a las emociones desde la pantalla cinematográfica.